Si alguna vez ya no puedes más, yo te ayudaré, podrás contar conmigo Si tu fe empieza a flaquear, yo te apoyaré, podrás contar conmigo Junto a ti, siempre unidos, junto a mí, nunca vencidos, siempre estaremos juntos Yo contigo, tú conmigo, da lo mejor Y escalarás montañas, da lo mejor Sigue tu corazón, da lo mejor Y el arco iris te convertirá, los sueños en realidad No te dejes amedrentar, a por tus sueños se podrá alcanzar Nuestro futuro que deparará, lo imposible lograrás Si en tu vida siempre das, lo mejor No temas montañas, atrapa el sol Sigue tus sueños, y se harán realidad Da lo mejor, y escala las montañas Da lo mejor, sigue tu corazón Da lo mejor, y el arco iris te convertirá Los sueños en realidad Da lo mejor, y escalarás montañas Da lo mejor, sigue tu corazón Da lo mejor, y el arco iris te convertirá Los sueños en realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!